Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy seguimos con las noticias, ya el día de ayer les avisé de la llegada del nivel 15, también de los cambios que va a hacer Clash Royale en la pestaña de eventos, también la nueva tienda y un montón de cosas más. Y el día de hoy les voy a estar hablando del Elixir Oscuro y como es bastante probable que en la próxima actualización Clash Royale implemente este nuevo Elixir dentro del juego. También les estaré hablando de una posible nueva carta que pueda llegar este año con la llegada también del Elixir Oscuro. Ya saben, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y estén como siempre muy bien informados, tampoco se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Pero antes de comenzar con las noticias de la nueva actualización, el día de ayer salió esta oferta y muchos de ustedes en los comentarios de mi video de ayer me estuvieron diciendo que por qué no hice un video de esto, que hablara de esta oferta, que si vale o no vale la pena. Esta mega oferta solo va a estar disponible este fin de semana y por ahí también me han estado diciendo que aparte de esta oferta del monje también hay una de la reina arquera. En lo personal a mí no me salió, no sé por qué, pero si vale lo mismo que esta oferta, pues sí que vale también bastante la pena. Por ejemplo, esta super mega oferta nos incluye una carta campeón del monje y cinco potenciadores. Recordemos que cuando nomás salió esta carta, estas ofertas que traían monjes y con alguna otra cosita costaban de 10 dólares para arriba, así que por eso esta oferta yo la veo bastante barata. Si ustedes pueden comprarla, pues comprenla, porque sí que vale mucho la pena. Recuerden que comprando esta oferta pueden desbloquear automáticamente a este campeón, no tienen que por fuerza subir hasta arena 18 para empezar a jugar con esta carta. Pasamos ahora sí con lo que más nos interesa y es el elixir oscuro y cómo es posible que Clash Royale lo meta al juego. Mencionaban también que iban a agregar una capa de profundidad a la mecánica del juego de Clash Royale en donde íbamos a desbloquear nuevos poderes para nuestras cartas favoritas. O dicho en otras palabras, quieren cambiar un poco cómo jugamos actualmente a Clash Royale. Teniendo esto en mente y viendo esta foto que Clash Royale nos compartió el día de ayer en donde claramente se ve una gota de elixir oscuro, se puede llegar fácilmente a la conclusión de que Clash Royale está planeando meternos sutilmente allí una pista de que están trabajando meter el elixir oscuro a Clash Royale. Y la forma en la que lo meterían sería bastante peculiar, un poco copiándose de Brawl Stars. Para los que no juegan a Brawl Stars los pongo un poco en contexto. Por ejemplo, cuando tenemos un Brawler un nivel menos que el máximo, la mejora de ese último nivel no nos cuesta oro, sino que simplemente desbloqueando un gadget o un poder para ese Brawler ya estaríamos automáticamente mejorando esa carta al nivel 10, que sería el nivel máximo. Ese elixir oscuro se utilizaría nada más para subir automáticamente nuestras cartas al nivel 15, en donde allí podríamos desbloquear como nuevos poderes o nuevos gadgets para nuestras cartas. Esto sin duda es muchísimo mejor que sacar un nivel así normal, en donde tengamos que otra vez empezar a juntar oro para empezar a maxear todas nuestras cartas nuevamente. Recuerden que esta es una teoría mía, no está 100% confirmada, pero yo le hallo bastante lógica, así que es por eso que se las comparto. Déjenme ustedes en los comentarios cómo creen que vaya a meter Clash Royale el elixir oscuro a su juego. Otra teoría es que metan este elixir oscuro de manera general y no solamente para nuestras cartas, que se pueda utilizar para otras cosas. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, pues porque si miramos la moneda de temporada, podemos darnos cuenta que el logo es como aquí un morado, pero un morado un poco más oscuro. Y si vemos la gota un poco de cerca, podemos darnos cuenta que es casi casi del mismo color. Entonces puede ser que nosotros ahora en los desafíos, como ya les dije el día de ayer, en lugar de ganarnos oro, de ganarnos fichas de estandarte, de ganarnos cofres, nos ganemos este elixir oscuro y ahora este elixir oscuro podamos gastarlo en la tienda de temporada. Para qué sé yo, comprarnos cartas, comprar oro y comprar gemas. Sería algo así como las runas que existen en Clash of Clans, para los que no sepan que es una runa, pues lo están viendo ustedes en pantalla. Como dato interesante, también tenemos runa del elixir oscuro y también tenemos runa del elixir del constructor. Y si podemos ver, estas dos runas no son del mismo tono. Y la runa o esta divisa nueva que van a sacar en Clash Royale, se parece más a la runa del elixir del constructor, más que a la runa del elixir oscuro. Déjenme ustedes en los comentarios si el color tiene algo que ver o pues simplemente Clash Royale, pues fue por casualidad que puso ese color. Pasando ahora con la nueva posible carta que puede venir este año, vamos a irnos nuevamente al blog de Clash Royale. Este blog en la última parte menciona, esta vendrá de la mano de una nueva carta de nivel 15 y afectará a muchas cartas más cuando la lancemos. Esta es una pista bastante interesante porque allí claramente dice que va a venir de la mano de una nueva carta de nivel 15. ¿Será entonces el momento de que el rey bárbaro llegue a Clash Royale? Y eso lo digo porque si nos vamos nuevamente al video en donde Clash Royale presentó a los primeros tres campeones, allí pudimos darnos cuenta que ya hay cuatro estatuas terminadas. Teníamos el de la reina arquera, el del príncipe oscuro y el del rey esqueleto. Pero también teníamos un cuarto campeón que también ya estaba terminado pero que aún no ha salido en Clash Royale. Muchos dicen que este es el minero de Clash of Clans que porque se puede ver que eso no es una espada sino que es una especie de pala. En lo personal yo lo veo bastante delgado para que sea el gran minero. Y el otro campeón que ha salido es el monje pero no tiene nada que ver con esta estatua que está acá. Si nos acercamos un poco podemos darnos cuenta de algunas cuantas pistas. Como por ejemplo en los zapatos que son sandalias que aparte de los bárbaros el otro personaje que utiliza sandalias es el rey bárbaro. Y la otra cosa por la que digo que puede venir junto con el elixir oscuro es que esta estatua es color negro como el elixir oscuro. Así que es bastante probable que la nueva carta que venga con el elixir oscuro sea esta del rey bárbaro. Déjenme también cuál es su teoría si creen que al final va a venir el rey bárbaro, o si creen que también vaya a venir el elixir oscuro o si no va a venir y en lugar de eso van a venir otras cosas. Y bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben cualquier duda, sugerencia o comentario como siempre los leo acá abajo. Yo me despido mucha, nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.